Durante el 2016 y este 2017 se realizan una serie de proyectos de mejoramiento del lugar en San Isidro del General, con el fin de que se cuenten con las instalaciones adecuadas y en perfectas condiciones, además de cumplir con lo solicitado por el Ministerio de Salud. Para ello ya se lleva un 90% de avance del plan de inversión que se estableció en la Municipalidad de Pérez Celedón. Dentro de las obras pendientes está la pintura de todo el mercado y terminal de autobuses, así como también la adaptación de las aceras para el cumplimiento de la Ley 7600, proyectos que esperan ejecutar pronto. Tenemos la fe de pintar las instalaciones, ya este plan de inversión que teníamos de más de 300 millones de colones está abarcado un 90%, nos falta terminar de pintar las instalaciones y obviamente el proceso de mejora de la Ley 7600, que contempla toda la renovación de las aceras, contempla lo que son rampas, accesos y poder cumplir a cabalidad con la Ley 7600. Este proceso en este momento lo teníamos adjudicado, la empresa nos dejó votado el proyecto y ya a nivel administrativo se siguen los pasos que correspondan, pero esperamos pronto se inicie este proyecto tan importante. El gran plan contempla la instalación eléctrica tanto externa como interna de los 81 locales. También está la sustitución del SIN, instalación de paneles solares, colocación del porcelanato, el sistema de gas unificado y otros. Esa gran obra contempla proyectos como los paneles solares, el sistema eléctrico, que fueron más de 200 millones de colones solo en el sistema eléctrico, tanto de todas las áreas comunes como de los locales comerciales, los más de 100 locales comerciales que tenemos acá. Además contempla el proyecto de la Ley 7600, que es el que tenemos en espera, y incluye lo que es el sistema de abastecimiento de gas unificado, que ha sido un gran proyecto también, que nos ha dado seguridad en las instalaciones, tanto a los inquilinos como a todas las personas que hacen uso de estas instalaciones. La intención es concluir este año con todos los trabajos dentro de esta primera etapa del plan de mejoras. Tenemos la fe de a mediados de año ya poder finalizar todas estas mejoras, y pues sí decirle al pueblo también que nosotros no terminamos acá, tenemos un plan que tenemos que volver a renovar y que tenemos que incluir más mejoras, porque lo que estamos buscando es que las instalaciones sean la mejor instalación, la más limpia y la más segura de Costa Rica. Una vez concluido, esperan nuevamente analizar qué otros proyectos se podrían concretar, para mejorar tanto el mercado como la terminal de autobuses.